La Fanta 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 Vamos a la Fanta Se le anda para niños La Carolina Se compró una nueva máquina Tiene 22.000 Rotaciones Al minuto Super feliz Me contó que es como que yo La sirena en la cámara El camino Para un concierto Te vi La Fanta ¡Suscríbete al canal! 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 Caminando las calles de Fungirola Fuin-Girola Dere, satan i alle dager ¿Qué tal? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Lo que ha hecho? Ya lo hago. ¿No lo hago? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video.